El grupo Bimbo informó que con la finalidad de mejorar su desempeño financiero en Estados Unidos, incrementará su número de productos premium en dicho mercado. Bimbo está enfocada en lograr eficiencias en su portafolio de pan en Estados Unidos, por lo que ya lista innovaciones de sus productos en dicho mercado, así lo dijo Alfred Penny, presidente de Bimbo Bakery USA. Las innovaciones tendrán el objetivo de mejorar los márgenes en el país norteamericano, donde el primer trimestre del año logró un alza de apenas 0.7% en su margen operativo. El directivo comentó en conferencia con analistas que están buscando nuevos proyectos, así como incrementar las categorías premium en su carácter de productos y lograr mayores innovaciones que les permitan mejorar sus márgenes en el mercado estadounidense. Por otra parte, Guillermo Quirós, quien es el director de finanzas de Bimbo, indicó que la mayor parte de su portafolio de marcas ha tenido un buen desempeño en México, con excepción del pan dulce. Sin embargo, destacó que aún es pronto para asegurar si el crecimiento del consumo en el país se mantendrá para el resto del año. En el caso de Latinoamérica, comentó que cerraron temporalmente sus operaciones en Perú debido a regulaciones en ese país. Por otra parte, también informó que mantienen una postura conservadora respecto a la situación económica en Venezuela, informó Sofía Nava. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.